Vale, pues creo que hay una sorpresa para ti ¿Sí? Ah, vale, mira, qué bien Esto es las sorpresas Esto es como de la... Sí, sí, una sorpresa para ti ¡Suscríbete al canal! Ay, papá Venga, papá Hay que pasar a Daniela a la iglesia Si me ha salido papá No te va a dar un abrazo No te va a dar un abrazo Todo tú me encantas, mi amor Por eso te digo Mil gracias por estar conmigo En todo momento Amarme, apoyarme y cuidarme Y sobre todo, valorarme No te va a dar un abrazo No te va a dar un abrazo So they can't put it out, out, out We can't light it up, up, up So they can't put it out, out, out When your eyes turn down They don't know what they heard Something much, play it loud Giving love to the world We'll be racing our hearts Shining up to the sky Pues que yo me encuentro Bueno, realmente Sí que estoy enamorado Sí, bueno En que Me siento muy feliz a su lado Me gusta estar siempre con ella Y yo lo que quiero es Bueno, tenía claro Que sí que quería pasar Yo me imagino con ella A ver Pues ya haciendo viejecitos Y demás Bueno, pues no se me ocurre Con qué mejor pasar mi vida Más que con este Y we're gonna let it go